No sé si ustedes me lo creen, pero yo no, pero estoy aquí y estoy por entrar y estoy emocionada. Vamos a ver qué pasa. La verdad que al principio pensé que no iba a poder hablar en todo el seminario, dije no me voy a pasar llorando, pero la verdad era muy emocionante, muy, muy emocionante. Y bueno, lloramos todos, creo, casi todos. Estamos viviendo momentos emocionantes y saber que si estamos aquí es que hay algo muy importante que tenemos que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, bienvenido! ¡Gracias!